¡Ay perreuno ya empezó! Ay perreuno ya empezó Ay perreuno ya empezó Esta noche el vaciló Ay perreuno ya empezó Donde quiere que lo escuche Jmie culo pangas le botal Jmie culo pangas le botal Jmie culo pangas le botal Ella se arrebata en nueva versión Remenea, remenea Palisteria en la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 bota Boy, boy, se alborota Como que se vuelve el toque Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, se alborota Como que se vuelve el toque Un sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde pinta el aster Todos me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un soltón, también con un esquí Esta noche este cartón ya la pongo para la piel El marco va a ser por todo y me dejó subir Saben que las cartas vacío no están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina están ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina están ahí Pa' nosotros esto es pan conmío Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te alborzo suavemente, ay, ay, ay Yo te alborzo con el foco, ay, ay, ay Yo te alborzo bien chico, ay, ay, ay Así que aprendete conmigo, ay, ay, ay Tengo y también en los guardias, ay, ay, ay Ay, Dios mío, ya va Ay, ay, ay Yo te alborzo suavemente, ay, ay, ay Pásale la lengua y toma, toma Pásale la lengua y toma Toma, toma, toma Cuando se han niobo se tempe Teu, teu, teu La guacha ya me dio lo gay Que se lo teu Se gustan puyos jerecle Ni la pepe Se vuelven loca con champagne Toma, toma Te hago una banquea Bombea, bombea, bombea Y ahora bombea, bombea, bombea Y ahora bombea, bombea, bombea Que se pe, 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 que da castera Y ahora bombea, 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 bombea Que se pe, 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 que da castera Ripa la te bombea Que eso a mí me bombea O sea, que hay que darte duro Pero duro pa' que crea Ya ya es que se botea Tranquilita y como Ford de patea Tanto de enriqueo me matea V-V-V-R Vamo' piloteando un XR Mami, vamo' de la burra Dale, no te aterres El escape de mi moto Tiene escrito S.P.R Yo le tiro unos cortes Para bajar el reloj Berry suena flam Bla, 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 yo le doy Al que se meta conmigo Muerte le doy Berry suena flam Bla, 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 yo le doy Al que se meta conmigo Muerte le doy Estaba todo tranqui Pero pusieron el reka punky Me enamoré de Julieta, Romina Ciccocina con pocaína Me encanta el día que fuera mi vecina Mi caela es una asesina Me mata a pesos y tanque me inyecta La dos me olvidó de Melanie Tanto que estoy, digo que sí La conoce en TikTok Me salto en para ti Para ti, entonces para mí Y al final de cuentas Terminé la casa de jamás Tiene a ver 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 No se que quieren que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras un poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Serás tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Un modo de comprender Un modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé qué tiene Que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelve loca Ta, 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 ta loca Quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice y bye, bye, nos vemos Ta, 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 ta Ta loca Quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma. Te voy a dar por esta, 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 te voy a dar por esta. Dale, 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 bellaqueo, 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 bella Me escapé Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Perreando en la pared, contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, ten un culito que toma Es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía amar Escapé de mi señora solo para te perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un maño al negro y te chigo primer Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy A mi te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo, te lo doy Mira la Toxi, ¿qué pasa? Atrevido y maleducado Dice que le gustan los turros que están ganados Tu marido está re quebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gustan Que tengo un corte de rocho bacano La jarra en la mano Más ponerte linda que esta noche no vamos Ni Gucci, ni Prada, ningún Ferragamo Un conjunto de turro y vacilamos colombianos Te pareco feo Hasta que saco la motora El escape suena toda sola Te gustan pilotos, te gustan las pistolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guau, mentira viene sola Tra, 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 pa' que, pa' que tenga Tra, 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 pa' que, pa' que tenga Tra, tra, me le fui por detrás Tra, tra, me le fui por detrás Tomo todo positivo Y es el que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo Que está tu pollo locando mis temas el pago con el chino Si no la convijo estamos chinos Somos todos positivos Y es el que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo Que está tu pollo locando mis temas el pago con el chino Si no la convijo estamos Hombre, paludo Opa, y es el que ya quiere se quita el arroz Quitanos, pero es gente que se van a patar Pelá, todos los míos andan con la pista en la casa Que está tanto así, vete a cosita A ponerte una mente pa' que quizá te lo das A coj, dile a tu algo que mejor se evite A coj, si no quiere que le quiemos pronto na' A hoy le quitemos la goj, vamos a la ropa y discoteca Me queda mirando esa gata y dije me pone coqueta Y tú tú lo que quiere es una coqueta Demasió coqueta 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 Y tú 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 lo que quiere una coqueta Demasió coqueta Demasió coqueta 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 Sala, dime hasta cuando Te sigues despertando Tú solo llamas, que de una yo a ir le toco Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no la aprendamos, quiere que la vean brillando Estás tus canciones canchando, pa' que tú te me vayas mojando Estás lo que hemos puesto a Lambo, ya estoy todito rico de Lambo Dicen que yo me muero mañana, mi chuchita es la única Te revuelto por manda marihuana, detrás con mi música Me enamoré de una puta, y que yo me llené, no me enamoré Mi única amor es la plata, y mi mamá pacho era solo Ser el capucho entre todas las, pero, 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 tan solo O sea que eres de mí, pero na, 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 pues mami Ando, pati, las canciones canchando, pa' que tú te me vayas mojando A los como los cortados Lambo, ya estoy todito rico de Lambo Dicen que este cantante ama a tu culo como a un maleante a su baby Te ves más linda que la photoshop, y me llamo el toto en la blog Y el jerico, y mojate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca Y después del philly prender, chinguémonos en pelota Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el dream antes que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo a mala clase En el PMW o en el formu tan rojo Cualquier es bebé y le damos corte peligroso Pelin negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque llengó un ki maravilloso Pa' mantener tu culo ahí half Juliar encima de los alturos ahí guap Ahí la hizo un mash mamá Si ve a alguien tocando tu ventana soy yo el de la máscara Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guiáles salen a Paris Vamos a Paris, vamos a Paris, vamos a Paris, vamos a Paris, vamos a Paris Vamos a Paris, 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 vamos a Paris Rata, 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 como la motora. Tú con el rata, 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 como la motora. Tú con el ratatata, yo con el puya, puya, tú toca tu rodilla, yo agarro tu cintura, tu cara te atraviesa en vela, la poniendo dura, tú te arrebatas, bata, bata, bien chula. Tú dos mantos, tequila, yo dos morcón, abuelo, tú con tus camiguitas, yo con los pandoreros, trata de escaparte, pero no llegas muy lejos, cura la patete, viene lo bueno. Y viene la tanda, no te pongas blanda, no, y aguanta presión. No te me hagas la tonta, la noche es corta y tú sabes cuál es la onda. Y viene la tanda, no te pongas blanda, no, esto es pura fricción. Yo sé que tú querías rumba, la plena retumba y hoy voy a verte tu tumba. Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Dando, dándole, 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 dánd Dice que soy un atrevido Y solo le robo un beso Que diga de mi si supiera lo que en verdad quiero hacer leo ¿Qué puedo hacer yo? Si a mi me gusta el sexo La manchicier está Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy un chalatán Porque me gusta mangar Guayarte y tarde a toda la que parezca Y envuelto Porque me critican conmigo se quitan Pues soy el más sueldo No te me pierdas na' No te quito en fin agua alinearla Pa' perrearla Tú sabes que yo me pasaría así Si hago tanto, tanto, que tuve el día A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Yeah, dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Yeah, dame beso Pa' bajarte el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Como te gusta más Como tú quieres más Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole 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 Dándole duro Dando, 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 dándole duro ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy A ella le encanta como le da Hoy le doy Bailando sexy le doy A ella le encanta como le da Hoy le doy El dúo de la historia Que me modera guilla Que baila guilla Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guilla Ella lo veía pegado Pegado, pegado, pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo veía pegado Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Andy se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella eso es normal Chancho le ofrecí a fuego bien chalata Y así Me ofrecí estar solos Mirándonos a los ojos Perdiéndonos por un rato Así como hacen todos Hablo loco en tan solo minutos Desinflando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe Y nada va a hacer Esos colones Hace gente de perro de enamores Te gusta tu kiki como paida Mis cantones cara bonita Mis tatas como te casas legones Te gusta tus plusas también tus mahones Tú me tienes a mí llenos mas de ilusiones Lo foco por probarte por compartir amores Lo más que me gusta Cuando te suelta el pelo Cuando tú me expresas mami tus anhelos Solos, mirándonos a los ojos, perdiéndonos por un rato Así como hacen todos, hablo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Bailando su mezcla, no sabía que se ve enfrentar La pobre será un choque tan mortal, que jamás podré olvidarme A mí, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor el campo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Esa no es tímida, va a la perrea, coge velocidad como locomotora Se mide y se maquilla, pa' que todos la vean Se la conocen por la batidora, tiene su novio, por la adoran Y un poco es sucia que fuma, que el tiempo a zora Trabajo es triple, termina bebedora Y ese punto así baila sola la batidora Amusa por la tora, dale con la batidora, hasta el piso Que eso a toito descontrola rapidito Duro, duro como una medalla zora Mueve rápido, duro mueve rápido ¡Pegate, pegate, pegate, pegate! Y anda sola, sola, también chifón que grabó toda la bola Uh, un canto de un pa'u que me flotó la chola Y aquí, vaya como si fuera, hola Buenas noches, señora Y anda sola, sola, también chifón que grabó toda la bola Uh, un canto de un pa'u que me flotó la chola Y aquí, vaya como si fuera, hola Buenas noches, señora La vecinita La vecinita tiene antojo Antojo que tiene de solter El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene a un gato Gato que mata por sedar El vecinito es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Ojo que tiene de solter El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene a un gato Gato que mata por sedar El vecinito es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita Yo soy su gato Venga mi mujer maravilla Se puede que estamos Nos matamos Para salir en caminar Por eso es que sin pensarlo a ella La llevo pa'l oscuro Mira con disimulo pa' que No nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te besé No nos vean La llevo pa'l oscuro Mira con disimulo pa' que No nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te besé No nos vean Ojo que patriste Mamita duro en lo oscuro Y contra el muro Me dijo con un suave suspiro Vampiro Quiero ser tu vampiro Y respira Del mismo aire que yo respiro Yo soy su backback Ella mi mujer maravilla Siempre que estamos Nos matamos Para salir en caminar Para recibir nica No le tiembla la rodilla Te ve caliente Y se derrite Como la mantequilla Te costó el sushi O sea la carne cruda Mira si es fuego la diabla Que hasta con aire sudare Calientita Le eches la botellita Y después de eso Andas por la roba territa Vampiro Llego el perro de pelea Cacha, cacha, precea El cacique de tu ardeja Vampiro Échale grasa a tu polea Que pase lo que sea Aunque me arrastre la dea Vampiro Lógico me ve y me desea Ella quiere del mono Porque soy el más que vea Vampiro Bailando de la azotea Pa' que no me vea Con la cuesta en la correa Me la llevo pa' los oscuro Mira con disimulo pa' que No solo que no nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te beses No nos vean Me la llevo pa' los oscuro Mira con disimulo pa' que No nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te beses No nos vean Marisa llega si por el cuello la besan, como le gusta se trajo a su media hermana, su media hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el tempo queña Marihuana Marisa llega si por el cuello la besan, como le gusta se trajo a tu media hermana Su media hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el tempo que anda Marihuana Marisa su faldita apreta manazo, da go del flow, bailando en taramismo una mesa de embow Vela como un solita, mancita se roba el show mientras que el DJ le pone un dinitipo, dinitipo Gatita, garralita, comenzó la función, comenzó cacería, cinturita, en acción Deja que el ritmo el DJ te suba la presión y pa' bajar la tensión Te toca que hace un block, dale candela, va pa' encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita, tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la poco lo quita Si arriba la acaricio, abajo se toca solita, confieso el vicio que tengo con su faldita A ti toque su peso, alroce su cinturita, pa' ella soy su cura, ella es mi culita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita, le doy pa' el duro pa' lo oscuro y se me chita Le doy más duro porque duro pa' te quita, te zorro me la gorro, pues lo amerita Marisa te los dijiste con el cuello la pesa, como le escuchas se tocó su medio el pana Sube el pana, guana, toca la cabeza, guana baila boom a pésar en el bosqueña marihuana Marisa te los dijiste con el cuello la vera, como le escuchas te tocó tu medio el pana Sube el pana guana, toca la cabeza, guana baila boom a pésar en el bosqueña marihuana Esta roca que ya hay que el fin de semana Llega con sus amigas y con sus panas La quito presta por la mariana ¿Qué tú quieres? El bonata Como la espinta siempre está en un molanga Para meterle en la pista bien bella Esa placa no es fina Es gata, promesión saca De coponso, con lo ven ponso 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 Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi